Hola, soy Eduardo, tengo 14 años y me voy a una acogida, se llama Gabriel, hice de 9. Al principio, como compartíamos la habitación y él era muy tímido, no hablamos mucho, pero como compartíamos la habitación nos fuimos acostumbrando el uno del otro y fuimos cogiendo más confianza. No fue fácil, para mí, no fue fácil compartir la habitación, pero me di cuenta de lo importante que era para Gabriel lo que estaba haciendo, entonces no me importó y me acostumbré a ello. Todo nos llevó a la situación actual, en la que nos tratamos como si nos conociésemos de toda la vida. Gracias a Gabriel me he dado cuenta que tengo muchas cosas que compartir y que con un mínimo que haga puedo ayudar a los demás. Hola, soy Victoria y tengo 11 años, dos más que Gabriel, que es mi hermano de acogida. Gabriel ha estado con nosotros desde los 7 años y ahora mismo tiene 9 años. Al principio fue un poco difícil para mí, ya que yo esperaba un niño más pequeño. Pero bueno, tras dos años que ha pasado con nosotros, he encontrado la manera de que forme parte de mi vida. Ahora sigue habiendo momentos difíciles, pero intento afrontarlos o superarlos de manera que no parezca que me molesta. Lo que hace o dice. Como mis dos hermanos son mayores, la mayoría de mi tiempo libre la suelo pasar con Gabriel, jugando. Y gracias a ese tiempo libre he encontrado en Gabriel una persona con la que jugar y divertirme. Y cuando él no está para hacerme reír, pues siento un vacío en la familia. Hola, soy Nara y tengo 17 años. Y mi hermano de acogida se llama Gabriel y tenía 7 cuando vino y ahora tiene 9 años. Simplemente creo que no te das cuenta de lo importante que es esta experiencia, de lo que estás haciendo, hasta que le ves sonreír por primera vez por algo que antes no hacía o le ves reír a carcajadas como nunca antes le habías visto. Creo que te enorgullece y a la vez te entristece el verle que es feliz jugando con una simple caja o cuando posee cumpleaños. Además, él no quiere tantos regalos, simplemente quiere que estés con él, que le escuches, que pueda contarte qué tal su día sin que se sienta juzgado, que vea que realmente le importa a alguien y es importante lo que está haciendo. Que aunque la comida que hayas hecho esté mala, pues él te diría que está muy bien, muy buena y que quiere repetir. Son simplemente estos pequeños detalles que cuando llegas a casa y quieres irte a dormir, que oigas una pequeña voz viniendo desde su cuarto diciéndote que vayas a darle un beso de buenas noches y que te quedes con él hasta que se duerma. Simplemente creo que en resumen, lo que resume toda esta experiencia es que llega un momento en el que el verle feliz es lo único que realmente te hace feliz a ti. ¡Gracias!